Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Hardware Sfera. Hoy tenemos una unidad empresarial de Synology, un NAS empresarial, en este caso hablamos del REC Station RS3621XS Plus o 3621 Plus. Me acompaña aquí de las hojas de especificaciones, perdonad, pero es que así os voy explicando un poquito. Y antes de que lo veamos por dentro, las grandes capacidades que tiene este NAS, os voy a explicar algunas cositas. Aspectos destacados, alto rendimiento hasta 238.273 IOPS de lectura aleatoria y 5.819 MB por segundo rendimiento secuencial. Bueno, esto es lo que nos dice al principio, luego que se puede ampliar con NMVS, que tenemos un procesador de 8 núcleos, 16 hilos, que ahora os explicaré cuál es, tenemos más por aquí, que tiene certificado, vienen con certificación de VMware, hardware, vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix, Shen Server y OpenStack. Y aparte de eso, lo otro interesante pues son sus características técnicas. Pero tampoco me quiero enrollar mucho, las tenéis en la página o el link que os dejo abajo en la descripción del vídeo para que podáis echar un ojo. Debo decir que esto no es un NAS pensado para uso doméstico, es un NAS empresarial. No es por el formato de caja, que es una caja en rack, hay servidores o hay NASes domésticos que vienen en rack, aunque como es lógico, es poco probable que los encontréis en el mercado de manera estándar. Normalmente cuando vienen en rack ya son unidades empresariales, pero estamos hablando de una unidad de alta gama con un coste, un precio bastante elevado. Así que vamos a empezar a echarle un vistazo. Primero, en su frontal, lo que nos encontramos son las dos asas para que podamos meterlo, las orejas para ponerle el rack, aquí tenemos el panel de gestión, el botón de encendido, tenemos las 12 bahías, las cuales podemos meter unidades, en este caso voy a sacar uno de los cadis, el cadis pues como veis sale muy fácilmente, es metálico, se pueden montar unidades de 3,5 o por abajo tenemos tornillos para montar unidades de 2,5. Esto es ideal por si quisiéramos poner en lugar de discos duros, yo he montado los discos duros de Synology, los HAT 35008T, os dejo un link abajo en la descripción del vídeo para que le podáis echar un ojo, aunque también tenéis la review por aquí arriba, pues porque son los que tenía. Una cosa interesante es que cuando cerramos tenemos aquí un clip que nos permite ponerlo en modo seguro, mira voy a ponerlo aquí, lo cerramos y si tiramos del clip ya no abrirá, es decir, tenemos un seguro, un lock. Entonces eso es lo que tenemos por el exterior, por cierto, es una caja en rack de dos unidades. Un vistazo general a la caja, lo que nos encontramos en esta caja, como os he dicho, rack de dos unidades, es una tapa intermedia y una tapa final. Para sacar la tapa final necesitamos sacar un tornillo que viene en la parte trasera que yo ya tengo quitado aquí. Pero lo interesante de esto, de esta caja, es que podemos sacar la placa intermedia y desde esta podemos acceder a los cuatro ventiladores que trae el sistema. Es tan fácil como retirarlos y volverlos a poner en caliente si lo necesitásemos. Entonces, debo decir que con respecto a la sección de ventilación de la caja, el acabado es de 10, es decir, muy bien acabado, se quitan y se encajan muy bien los conectores apenas hacen presión. Son conectores en punta, es decir, clican en el clip, pero como veis no cuesta nada, es decir, muy muy buen acabado. Podemos colocar la tapa, aunque yo la voy a quitar y vamos a quitar la trasera. La trasera sale con un poco de juego hacia atrás y podemos levantar. Y aquí ya empezamos a ver la magia de este NAS. Bueno, como estáis viendo, tenemos el backplane de los discos duros, sección de ventilación, una tobera que en el primer ventilador hace que la mitad del primer ventilador ventile hacia las fuentes de alimentación redundantes y el resto hasta el cuarto ventilador, que el cuarto ventilador va a ventilar directamente el chipset de la placa base, que en este caso tiene una controladora SAS integrada y en los dos ventiladores centrales y la mitad del primero van a confluir en esta tobera que va a refrigerar directamente el procesador. También aquí abajo tenemos una pequeña tarjeta de un gigabit que básicamente es la caché de aceleración, que es lo que permite que la controladora SAS, pues bueno, a fin de cuentas tenga ese caché para la aceleración. En cuanto al procesador contamos con un Xeon D1541 de 8 núcleos, 16 hilos, 2,1 GHz de frecuencia normal y llegando hasta 2,7 en modo turbo. También contamos con 8 GB de memoria DDR-ECC, aunque podríamos ampliarlo con 3 módulos más hasta un máximo de 64. Sí, para eso habría que cambiar este módulo por 1,16, pero ahí está. Y luego tenemos la placa base, que como veis la placa base básicamente es un modelo específico creado y fabricado por y para Synology. Entre las características de esta placa base pues nos podemos encontrar que tenemos aquí la controladora SAS, aquí tenemos el chipset, dos puertos de expansión PCI Express por 4, lo cual nos permitirá añadir dos vallas de expansión, en este caso tarjetas de formato pequeño y que sirven para que podamos ampliar este NAS, pues por ejemplo con tarjeta de red o con unidades en MV a modo de caché que luego se configurarían desde el sistema. En su parte trasera, y con cuidado que no me caiga, vamos a encontrarnos algo bastante interesante. Por un lado tenemos las fuentes de alimentación redundantes que tienen un pequeño PIW en el mismo LED que es por el rearmado. Se extraen como todas, clicamos, podemos sacar una, clicamos, podemos sacar la otra, conectarlas en caliente. Si una de las dos unidades pierde la corriente, en este caso la segunda pasa al ventilador al 100% y tiene que aguantar toda la carga del sistema. Entonces, bueno, es el típico sistema redundante muy utilizado. Vamos a echar un vistazo a la parte de atrás. Tenemos un puerto COM, aquí arriba, aún sigue siendo utilizado en algunos estándares y en algunos datacenters por el tema de control de algunas unidades de UPS, es decir, de size de alimentación interrumpida y por lo tanto siguen manteniéndolo. Tenemos cuatro puertos LAN, que son cuatro puertos de un gigabit, y que nos van a permitir que conectemos esta unidad a nuestro switch o donde queramos, pero aparte nos dan las capacidades de que si utilizamos todo el entorno de virtualización, pues podríamos tener cuatro puertos que pueden trabajar de manera independiente en cada una de las máquinas virtuales. ¿Por qué digo esto? Porque aparte nos incluyen dos puertos más de 10 gigabits, es decir, en total seis puertos de red. Los dos de 10 gigabits sería lo más recomendable utilizarlos para la conexión al NAS y los pequeños, los cuatro de un gigabit, sería más recomendable utilizarlo para máquinas virtuales y gestión de otro tipo de procesos. Aunque ya sabéis que en los NAS últimamente podemos instalar muchísimas aplicaciones, algunas aplicaciones pueden ser interesantes. Por ejemplo, queremos tener un recurso compartido como el NAS y al mismo tiempo le instalamos un WordPress, pero queremos que esté separado de nuestra red interna y que vaya solo por un puerto externo al router. Pues podríamos utilizar el puerto externo del router a modo de bridge, uno de ellos conectado aquí, y el interno al switch directamente aquí para gestionar nuestra red interna. Entonces son diferentes capacidades que podemos obtener con este NAS. Luego nos encontramos dos USBs 3.1 que nos van a servir para transferencia, para conectar pendrive o diferentes dispositivos. Y lo último y más interesante que me he dejado para el final, tenemos dos puertos de expansión, Expansión 1 y Expansión 2, que en este caso son muy parecidos a los puertos SAS, pero que no son puertos SAS. En este caso son dos puertos Infinite Band. Esto lo explicaré en otro vídeo porque son dos puertos muy interesantes y que se utilizan mucho en datacenters para lo que se llama Cloud Computing, lo que nos permite fusionar estas unidades con otras, a diferencia del SAS, que es para el control de las unidades de almacenamiento, nos permite fusionar cosas como el procesador predigo. Dejo Infinite Band para más adelante, simplemente que sepáis que esta unidad viene con dos puertos Infinite Band y que eso me parece una auténtica locura. En cuanto al sistema operativo, tenemos el Synology DSM y a margen del sistema operativo que tengamos, no os voy a decir la versión exacta que trae esta unidad. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, podemos actualizarlo. Por cierto, me he dejado un detalle. En la parte de atrás tenemos un botón de Reset para hacer Reset al NAS. Lo interesante es que soporta diferentes protocolos de red, entre ellos OpenVPN. Me parece muy interesante por si queremos instalar una app de VPN. Y luego entre los sistemas de archivos, y esto también hay que comentarlo porque es muy importante, es que esta unidad tal cual viene así, con sus 12 unidades de discos duros, bueno, no viene con las unidades de almacenamiento, pero le ponemos las unidades, tan solo soporta BTRFS y EXT4. Es decir, de por sí, las particiones, el tipo del sistema de archivos, viene bastante escueto. Sin embargo, si tenemos unidades externas, ya pasaríamos de BTRFS y EXT4, tendríamos EXT3, FAT32, NTFS, HFS Plus y EXT4. Las unidades extras que permiten, porque este NAS tiene una gestión total de hasta 36 bahías, utilizarían los dos puertos de atrás, InfiniteBan, son las unidades RX 1217RP. Esta que os pongo por aquí abajo en una foto, pues son las dos unidades de almacenamiento que soportaría. soportaría dos de ellas y con una capacidad total de 36 discos. Y con esto, más o menos, yo creo que las principales características quedarían cubiertas. Ahora os voy a dar mi opinión, porque este NAS lleva aquí en la oficina montado y funcionando como dos meses, y os quiero dar más mi opinión personal acerca de este equipo. Sí que es cierto que nos dice que puede manejar hasta 236.273 IOPS y una tasa de velocidad de lectura secuencial de 5.819 MB por segundo. Pero la verdad es que en nuestras pruebas esto no ha ocurrido. Básicamente porque hemos utilizado los seis discos de Synology, luego también lo cargamos con tres unidades de SSD y de esta forma conseguimos aumentar un poco los IOPS. Hemos llegado a tener unos 700, 800 IOPS con las unidades de SSD. Nos hemos quedado sobre 450 con los discos duros. Cuidado, esto no quiere decir que esto nos engañe, sino que simplemente estas pruebas están realizadas junto a con sus dos carcasas de almacenamiento opcional, es decir, de ampliación, y los 36 discos. Claro, si utilizamos SSDs empresariales como los Intel, pues sí que es cierto que podríamos aumentar muchísimo la capacidad. También dependerá de qué sistema de RAID utilicemos. En este caso, nosotros hemos utilizado un RAID 5 tanto en las pruebas de SSD como de discos duros. Normalmente es la que mejor rendimiento ofrece. Pero también es cierto que hay otras opciones, hay otro tipo de configuraciones que nos van a permitir sacar mayor o menor rendimiento de otra cosa. Entonces, en ese aspecto, bien. O sea, lo que hemos obtenido de rendimiento con las unidades que hemos probado es un rendimiento muy bueno. A diferencia de otros NAS que hemos probado en la empresa, o de otros servidores que hemos construido como NAS, o incluso aquí que tengo el servidor que subí por aquí en el último vídeo, os lo dejo por aquí, que básicamente se va a utilizar para Chia. Sí que hay que decir que esto tiene un rendimiento muchísimo, muchísimo más elevado. Es un equipo hecho y pensado específicamente. Es decir, tanto su hardware como su sistema operativo están pensados para trabajar en conjunto y están pensados para funcionar al milímetro. Eso hace que el rendimiento sea muchísimo mayor. Y todo esto me lleva a una conclusión y es ¿Necesitamos un NAS como este tipo? ¿Podemos utilizar los típicos de Torredes, Synology? Mirad, normalmente los que son de caja, pues normalmente son NAS algo más escuetos. Aquí tenemos una placa base enorme, unas capacidades enormes como la controladora SAS, cosa que el resto de NAS pues normalmente llevan controladoras SATA. Entonces yo creo que esto está muy bien medido por su relación calidad-precio para entornos empresariales. Y esto os lo vais a entender de una manera muy sencilla. Si yo quiero acceder al NAS que tengo en mi casa o en mi oficina un usuario, nunca voy a tener problemas. Es decir, acceder un solo usuario a este NAS o a uno chiquitito, no va a suponer diferencia. El cuello de botella va a estar en la tarjeta de red que tenga. Si tenemos una tarjeta de red 10 gigabit, con un switch 10 gigabit y un ordenador 10 gigabit, pues tenemos un ancho de banda total y ahí no habrá problema. Será lo mismo en este NAS que en un NAS doméstico. El problema está cuando queremos acceder muchos usuarios al mismo tiempo. Ya por eso en la oficina nosotros actualizamos nuestro NAS, teníamos uno doméstico y lo pasamos a uno de entorno ya profesional. Esto es un paso más allá. Esto es un NAS enterprise ya pensado para medianas o grandes empresas o data centers. Y ahí es donde se nota cuando tienes un volumen de usuarios que quieren acceder al mismo tiempo a diferentes contenidos dentro de este NAS. Quien dice usuarios pueden ser bots, es decir, programas automatizados que tengan que acceder a un NAS. Podríamos, por ejemplo, programar copias de seguridad de servidores en paralelo para entrar. Y ahí es donde sí que se nota esos IOPS que nos ofrece la capacidad de entrada y salida por segundo en paralelo que nos ofrece esta unidad de almacenamiento. Ahí es donde realmente le podríamos sacar partido. Nosotros hemos hecho pruebas con diferentes softwares para medir un poco la capacidad de usuarios. Pero ya digo que nuestras pruebas son limitadas porque no tenemos una gran empresa donde podamos conectarnos 200 personas. Sería lo suyo. Y tampoco hemos tenido gran problema a la hora de conectar los 4, 5, 8 servidores al NAS para hacer copias de seguridad, cosas así. No ha sido un problema, es decir, ha podido con todo. Lo cual me lleva a pensar que es una muy buena unidad para tener en cuenta en una mediana o gran empresa. Eso sí, si necesitáis más capacidad de almacenamiento tendréis que comprar las unidades opcionales para ampliación de este equipo. Por último y para finalizar, un pequeño detalle que es que para sacar la tobera hay que sacar este bastidor de aquí, que se me había pasado, y que la tapa de atrás entra en unos pequeños raíles y que para poner los raíles, esto es importante para meter este NAS en un armario en rack, son raíles específicos de Synology. Es decir, no vale un kit de raíles genérico. Hay que comprar los raíles específicos de esta unidad. Ahora bien, para terminar, asaltador, ¿qué tenemos en mano? ¿Qué vale esto? Esta unidad tiene un precio de unos 4.300 euros, os dejo un link en la descripción del vídeo para que le echéis un ojo. Alguno pensará que es una barbaridad, pero realmente dentro de un entorno empresarial esto es algo bastante económico. ¿Por qué digo que es algo bastante económico? Mira chicos, tener 12 unidades de almacenamiento nos lo puede ofrecer muchos servidores, por ejemplo, he trabajado casi siempre con servidores HP, pero Dell, IBM, hay muchísimos servidores que aceptan 12 unidades de almacenamiento y que su precio rondará los 3.000 euros. Esta vale 4.000 y pico, es una locura. No, normalmente los servidores no están pensados para trabajar así. Los servidores están pensados para virtualizar máquinas. Cuando queremos hablar de este tipo de dispositivos tendríamos que hablar de cabinas de discos y ahí ya podríamos hablar de las HP, las famosas MSA o directamente de la gama empresarial Enterprise de HP, que es lo que ya digo, lo que yo más controlo. Esto sería un NAS empresarial. Si hablamos de la gama de cabinas de discos empresariales de HP tendríamos que hablar de 3-par o 3-par. Y en ese caso, una cabina de discos puede costar una millonada, directamente. Es decir, no lo digo porque sí, sino que una cabina de discos directamente nos puede costar 6, 7 u 8.000 euros y venir con los cadis justos. Tendremos también que comprar un kit de raíles, necesitaremos configurar cosas diferentes. A lo mejor necesitaremos un controlador de Sun, más la cabina de discos. A la controladora Sun a lo mejor son 7 u 8.000 euros más. Por lo tanto, hablando de entornos empresariales, me parece que su precio, 4.300 euros, 4.300 y algo, lo podéis ver en el link, pues me parece que está muy bien. Es un precio que está bastante bien a lo que es el mercado empresarial. Y ya está, chicos. No hay gran cosa más que decir. Muchísimas gracias a la gente de Synology por haberme cedido esta unidad. Sé que son muy difíciles de conseguir, incluso para ellos, para enviarla a un medio de prensa. Esta unidad se va a ir dentro de poco de aquí a algún lado. Y la verdad es que, en el tiempo que he estado probándola, me he quedado contentísimo. O sea, quizás solo encontraría una pega. Sigo insistiendo, no es de esta unidad. La pega, o sea, esta unidad es perfecta para mí, o semi-perfecta. La pega que le encuentro yo a los Synology sigue siendo que en su sistema operativo, la App Center, o como queráis llamarle, o sí, las aplicaciones que tiene, pues aún siguen siendo un poco cortas. Es decir, faltan algunas aplicaciones y muchas se tienen que programar a medida. Pero es lo único que le puedo echar como pega a Synology y a este NAS. La verdad es que por lo demás quedo súper contento. Y ya está, chicos. No hay nada más que decir. Si queréis que traiga más unidades así empresariales o enterprise, ya sabéis que podéis apoyar este vídeo con un montón de likes. Dejarme cualquier tipo de comentario, si lo tenéis, pues aquí abajo en la sección de comentarios, dudas, preguntas, lo que queráis. Miraré de contestar todo lo que sea humanamente posible. Y no tengo nada más que decir, chicos. Con esto me despido y hasta el próximo vídeo. Chau! 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 Gracias.